Quienes practicamos ejercicio físico con asiduidad, estamos acostumbrados a padecer dolores en ciertas partes de nuestro cuerpo y de diversa índole e intensidad. De una manera intuitiva, aprendemos a diferenciar aquellos dolores que son limitantes de los que no lo son, en cierta medida, por su agudeza. Hace una semana, participando en una prueba deportiva de ultrafondo, volví a experimentar un tipo de dolor muy concreto que me dio la idea de tratar este tema que me parece interesante, tanto para quienes realizamos ejercicio con asiduidad como para quienes llevan una vida más sedentaria. Al final del vídeo te hablaré de este tipo de dolores fantasma. El dolor es un fenómeno físico y emocional. Hay ciertos genes relacionados con el sentimiento de dolor y su inhibición. De alguna manera, el dolor es un aviso de alguna parte de nuestro cuerpo que envía una señal de alerta al cerebro para informarle de alguna anomalía e inducirle a que tome una decisión. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. El dolor se transmite desde los orosanos o tejidos afectados hacia la médula óxea que se encarga de transmitirla al cerebro. El dolor en sí es un mecanismo evolutivo diseñado para proteger nuestra vida, alertándonos de situaciones que pudieran poner en peligro la misma. Así, el dolor agudo actúa como factor de protección ya que ayuda a evitar lesiones corporales o situaciones de riesgo potencial y protege la zona afectada mientras ésta se recupera. Como su misión evolutiva es avisarnos de un peligro, pero no incapacitarnos, algo que también podría poner en peligro nuestra asistencia, existen umbrales distintos de dolor para cada persona. Cada persona, como hemos dicho, tiene su umbral de dolor y suele venir influido por una serie de químicos que se encargan de reducir esas señales de alarma o sirenas que una vez que nuestro cerebro se ha enterado del peligro o los daños que hemos sufrido, digamos que dejan de sonar para que ese dolor disminuya. Nuestro cerebro, pues, tiene un papel decisivo en esta sensación de dolor. No solo porque aprende de situaciones pasadas, es decir, quien sufre un dolor por primera vez lo percibirá como más elevado o insoportable que en sucesivas situaciones. Múltiples experimentos han demostrado que nuestro cerebro nos engaña con estas percepciones. Personas que informan de haber percibido dolor ante una quemadura o descarga eléctrica cuando ésta en realidad no ha ocurrido, pero sí había sido informado de que podría ocurrir. La explicación de esta respuesta de nuestro cerebro es la que hemos dado antes. Una de las misiones más importantes de nuestro cerebro es proteger nuestra vida y el dolor siempre entraña un aviso de un peligro potencial. El dolor está controlado por el sistema nervioso y es un proceso complejo. Se produce cuando un estímulo externo, como tocar una sartén ardiendo, activa las células nerviosas receptoras para que envíe un mensaje desde la médula espinal al cerebro. Dichas células receptoras son capaces de sentir calor, de sentir frío, la luz, el tacto, presión, el dolor. El dolor puede asimismo ir acompañado de otros síntomas físicos como pueden ser náuseas, como puede ser mareo e incluso debilidad. En muchas ocasiones, el primer impulso al notar dolor es dejar de movernos. Mucha gente cree que el reposo facilita la recuperación, pero en realidad el ejercicio moderado puede contribuir a que nos recuperemos antes. Las encargadas de transmitir ese dolor son las terminaciones nerviosas, que disponen de una especie de sensibles receptores que al excitarse envían estas señales. Esto es importante ya que explica por qué una pequeña inflamación provocada por una pequeña herida o un golpe, al aumentar el volumen de la zona, puede ser la causa de esa excesiva presión sobre los nervios que causen su excitación, explicando así como en ocasiones un dolor excesivo no tiene que tener una relación causal con la misma magnitud que la lesión. Por el contrario, los dolores crónicos perdurables en el tiempo son causa de un estrés para todo el organismo, implicando ya el nivel emocional del individuo y, por tanto, también su percepción del dolor. Para quienes conviven a modo diario con el dolor crónico, el mundo se vuelve muy pequeño. Las planificaciones y las decisiones se reducen al pequeño plazo y buena parte del mundo desaparece de su percepción. Los tratamientos habituales para el dolor, dependiendo de su origen, son medicamentos, terapias físicas, psicología, meditación y también intervenciones concretas en la zona afectada, como implantes de anestésicos y bloqueos nerviosos regionales. El futuro hoy día se enfoca por terapias genéticas encaminadas a incidir en estos genes que hemos mencionado antes y que están involucrados en el dolor. Pero no es objeto de este vídeo profundizar en las terapias contra el dolor que deben recaer en un profesional, ya que, como he dicho, la percepción del dolor es subjetiva y la causa del mismo adquiere un papel muy relevante en cada persona. Es decir, ante una misma herida o trauma en distintas personas, la cura será idéntica para todos. Sin embargo, el tratamiento del dolor asociado será muy individualizado. Como los tratamientos analgésicos y antiinflamatorios suelen tener contraindicaciones y efectos adversos asociados, me parece más interesante incidir en un aspecto que apunté al inicio y que suele ir asociado al ejercicio físico. Me parece interesante porque muchas personas abandonan la práctica del ejercicio físico o directamente no se inician en su práctica a causa del miedo que les provoca ese dolor. Miedo tanto a padecer el dolor como a las consecuencias que puede tener para su salud futura y aquí es donde el cerebro les engaña y les juega una mala pasada. Hemos comentado que la misión más importante de nuestro cerebro primitivo es proteger nuestra vida y el miedo y el dolor son dos mecanismos que tiene a su disposición para garantizar eso. Nuestro cerebro además es cortoplacista, no toma decisiones pensando en un futuro. Pensar que la realización de ejercicio físico nos aporta salud y garantías de supervivencia para un futuro es una función de nuestro cerebro más superior, más desarrollado. El que decide cuándo te cansas es el cerebro más primitivo. Si una situación te saca de tu zona de confort y el cerebro percibe que se acerca el agotamiento comienza a enviar señales para que reduzcas la marcha. El cuerpo aumenta la sensación de cansancio y desactiva fibras musculares para restarte fuerza. No es que esté conspirando contra ti, simplemente intenta asegurarse de evitar un daño. Si nuestra voluntad nos hace continuar recurrirá incluso al dolor y al miedo que lleva consigo para intentar detenernos. ¿Y cuál es el papel de la motivación en estas situaciones? Tiene la habilidad de convertir el dolor en combustible para llevar a cabo nuestro ejercicio. Al adquirir conciencia de la importancia que es para nosotros, de la importancia que tiene para nosotros lo que estamos haciendo, bien sea un entrenamiento o una carrera, el cerebro afloja las riendas y permite la acumulación de más fatiga antes de empezar a protegernos. Por eso los corredores terminamos mejor las pruebas cuando tenemos la oportunidad de superar una marca personal o conseguir la victoria en una carrera. Es decir, cuando tenemos una motivación por lo que estamos haciendo. Y bien amigos, espero que el vídeo haya sido de vuestro interés, que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, darme un like, suscribiros al canal y nos vemos sin falta la semana que viene con otro nuevo vídeo. Y recuerda que tu cuerpo te acompaña. Hasta siempre.